Cirano no le teme a nada, salvo a confesar su amor a Roxana. Ella es bella y él tiene una enorme nariz. Cuando aparece Cristian, Cirano le propone un plan para conquistar el amor de Roxana. El plan surtirá el efecto deseado, pero ¿a quién ama ella finalmente? Cirano de Bergerac, dirigida por Chela de Ferrari, en el Teatro La Plaza y Silenarcomar.